bienvenidos al segmento de vagando con ph nos encontramos carretera específicamente cuando decimos a comalapa pero pues realmente estamos carretera que va y conduce al aeropuerto porque vamos al festival de la pupusa salvadoreña en holocuilta vamos a ver qué encontramos y pues nos detuvimos aquí en el camino durante el trayecto y encontramos este lugar para venir a compartir con su familia que se llama restaurante comalapa se lo recomiendo porque miren aparte de sus bellos jardines por favor hay un paseíto del lugar es espectacular inclusive ya lo tienen decorado para la época pues navideña está el contenedor que tiene inclusive hasta una terraza el estacionamiento la zona pues también con aire acondicionado y si ustedes quieren comer en los jardines también así que bueno vamos a disfrutar un poquito más acá y y y y Gracias por ver el video. 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 Siempre, desde luego, cuando yo les digo, se suscriben, miren aquí atrás, lo comparten porque nuestro país tiene tanto que ofrecer y este de los festivales más hermosos que pueden haber. Así que los invitamos siempre para que ustedes lo compartan y disfruten. Vamos a continuar con el recorrido para que ustedes puedan ver también. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Y estamos aquí, precisamente en este festival y estamos con un talento que nos va a comentar por qué ha venido al Salvador y por qué está aquí disfrutando de este grandioso festival. Así que se presente. Así que se presente, porque miren, realmente aquí los salvadoreños recibimos a todos como tierra de anfitriones. Así que aquí le voy a colocar el micrófono y que nos comente. Pues vamos a ver, por aquí, por aquí, ahí está. Claro que sí, muchísimas gracias primero que nada por el espacio. Mi nombre es Mark Bunier, si vengo desde Hollywood, California. Soy la invitación primero que nada a venir aquí a Holoculta para participar cantando en el gran festival de la Opus. Estoy muy emocionado de estar aquí en El Salvador con su gente tan linda como tú, que te abre las puertas de sus canales, de YouTube, de todas sus redes sociales para que nuestra gente, tu gente nos conozca. Y bueno, esa fue una de las razones por las que vine, pero también yo quería que mi nueva producción se hiciera en el lugar donde la mera raíz de la cumbia, con el sabor, recoger el sabor. Estamos cantando algo, es un proyecto totalmente diferente, es una propuesta de cumbia, pero en inglés. ¿Cómo te parece? Buenísimo, vamos a bailar. Vamos a bailar. Sí, porque mira, tenemos mucha gente, muchos amigos que son salvadoreños, pero casados con extranjeros. No precisamente solamente americanos, o solamente ingleses, sino de todas partes, están cantando de todas partes, pero están bailando la canción de Carmen, se me perdió la cadenita y no saben ni de qué hablan. Entonces, nuestra forma de cambiar esa idea que sepan es haciendo la interpretación ahora nosotros en inglés. Es algo totalmente nuevo y diferente y estoy seguro que les va a gustar muchísimo. ¿A dónde la pueden encontrar? Bueno, yo ahorita pueden encontrar, toda mi música la pueden encontrar en todas las redes sociales, en todas las plataformas digitales como Spotify, YouTube, Apple Music, Amazon Music. Por todos lados está y obviamente en YouTube. Ese es el primer disco, te lo quiero regalar. Se llama My Two Worlds. Se llama My Two Worlds porque precisamente yo pertenezco a dos mundos, parte salvadoreño, parte americano. Y hacemos una fusión y sobre todo darle el brillo de la parte salvadoreña. Gente trabajadora, gente honesta, gente talentosa. Así es, definitivamente mejor grabar aquí porque tenía planificado irse para otro lugar. Sí, mira, me habían invitado a grabar en Inglaterra, estamos para grabar en Inglaterra, hacer algo en México y en Estados Unidos, pero yo quería la esencia. Yo quería, aparte de eso, es mi oportunidad de que la gente se pueda dar cuenta de que en El Salvador hay muchísimo talento. Hemos creado en cuestión de dos días tres videos musicales espectaculares enseñando todo lo que es la belleza de El Salvador, como El Salvador del Mundo, la Plaza Morazán, Plaza Libertad. Fuimos a una parte, no me recuerdo dónde es, la laguna, un lago de... ¿Cuatepeque y Lopango? No, el otro, el primero. ¿Cuatepeque? Cuatepeque, el lago de Cuatepeque, que está preciosísimo, perdón. Este, y un poco de aquí de la Oculta, ¿no? Que se vea todo lo hermoso que tenemos el Teatro de la Ciudad allá en San Salvador. Estoy muy contento porque va a haber la oportunidad de que puedan ver y conocer en todo el mundo lo que es El Salvador. Gracias, muy amable. Y bienvenido, bienvenido, bienvenido. Muchas gracias, un fuerte aplauso, un saludo para todos ustedes, un aplauso para ella. Todo el mundo, síganla, compartan porque ella tiene muy buen contenido y porque vale la pena escuchar todo lo que ella nos pueda presentar a través de sus redes sociales y su canal. Gracias. Y muchas gracias. Muchas gracias. Bienvenido nuevamente. Gracias. Gracias. Bueno, equipo, están acá haciendo la preparación. Esta plancha que ven acá es, la ponen, tengo entendido por la parte de encima. Allá está como la especie de fogata donde se preparó la parte del fuego. Y ahí al fondo, el fondo, eso blanco que ven ahí es la pupusa más grande de todo El Salvador. O más bien, según recordinas, es la pupusa más grande de todo el mundo. Así que vamos a ver la forma en cómo montan esta pupusa y luego vamos a ver la preparación que ustedes ya saben. Y luego pues todo mundo que ven a todo alrededor, pues reparten y disfrutan de este festival. Así que bueno, yo me despido para que ustedes continúen viendo. Y desde luego, por favor, lo comparten, se suscriben. Y miren, hemos visto a una gran cantidad de personas, inclusive a cinco que por ahí anda grabando. Se nos escapó un ratito porque andábamos hablando, pero bueno. Así es que disfruten siempre de todos los festivales que se hacen en nuestro país, en El Salvador. Y desde luego, nuestro público éxito tiene tanto que ofrecer. El próximo viaje, ya saben, para estas festividades se vienen para El Salvador a Olocuinta. Se cuidan mucho. Saludos. Se suscriben. Saludos. 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 Saludos.